Nosotros, a partir de este punto de encuentro, que es en Mar de Ajó, estamos iniciando la semana de 72 horas de paro. El día de hoy lo vamos a dedicar a visibilizar la situación de las escuelas en el Partido de la Costa, en el contexto de una provincia que se encuentra en crisis con respecto a la educación, cero inversión en nuestras escuelas, escuelas que, como es de conocimiento público, han generado muertes que eran absolutamente evitables y que tuvimos la suerte, si se puede decir de alguna manera, de que no haya sido impactado ese hecho tan trágico sobre los menores, sobre los niños. De cualquier manera, la escuela pública está de luto, esto es lo que venimos a decir, la escuela pública necesita de la fuerte inversión en las escuelas, pero las inversiones de la provincia, que son quienes tienen que ser responsables de la escuela pública. Bueno, comenzamos con nuestro primer día de paro, pero no estando en nuestros hogares, sino manifestándonos en las calles. Esta es la salida, este es el punto de encuentro de todos los compañeros, vamos a seguir hacia Mar del Tuyú, ahí también vamos a hacer un pequeño también acto, esperamos que se vayan sumando en esta caravana los demás compañeros, vamos a proseguir hasta la entrada de Santa Teresita, de ahí San Clemente, en la escuela 1, que como es de público conocimiento, también estuvo retirado su medidor y hubo inconvenientes con problemáticas bastante importantes en cuanto a infraestructura, que lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, tienen que pasar estas cosas como para que la gente que tiene que ocuparse de esto, es decir, el Estado, se dé cuenta de las necesidades que hay acá en la costa, y de ahí desde San Clemente nos vamos a dirigir a General Lavalle, donde va a terminar esta caravana pública del Frente de Unidad Docente, y bueno, queremos decirle a la comunidad que estamos acá, que queremos contarles la verdad de las cosas, que hay mucha desinformación, en lo que dice el gobierno, con lo que realmente son las propuestas, hoy tuvimos una conferencia de prensa de nuestros representantes a nivel provincial, que es muy digna de poder socializarla, y entre las palabras que se dijo, se dice que se hizo tantas reuniones y solamente hubo muy pocas reuniones unilaterales, donde la propuesta siempre es la misma, 15%, y desde el mes de marzo, este Frente de Unidad Docente lo está rechazando. Es de público conocimiento, que ese 15% ya pasó a un porcentaje que es inadecuado. Así que bueno, estamos acá presentes, esperamos que nos acompañe el resto de la comunidad educativa en cada uno de los lugares.